Para tomar una decisión importante, es necesario estar informados. Conoce los planes de trabajo de los distintos candidatos a la Alcaldía Municipal para el periodo 2016-2020. No te pierdas los próximos foros Elecciones 2015. Miércoles 5 de agosto, Bernardo Pirique, de Encuentro por Guatemala. Viernes 7 de agosto, Antonio Ruiz, de Creo Unionista. Sintoniza Tele12 desde las 20 horas y recuerda formular tus preguntas vía facebook.com diagonal enlace informativo. En nuestro buzón ubicado en Galaxy Vision y al teléfono 7838-8466 durante los foros. ¡Participa!